Hoy es jueves, 14 de octubre, son las 12.05 de la madrugada, el gobierno de la Ciudad de México manda a sus granaderos a desalojar a indígenas triquis. A indígenas, a indígenas triquis. ¡No tiran, no tiran la misma porquería! ¡No hay solución para el pueblo que no haya paz para el gobierno! ¡No hay solución para el pueblo que no haya paz para el gobierno! Hay más de 200 granaderos que van a desalojar a los indígenas triquis de aquí. ¿De este lado hay? De este lado también hay. Las personas están instaladas aquí, pues se están defendiendo, grabando lo que está ocurriendo hoy en el Zócalo. Nos tienen cerrados de este lado. Están atrás de aquí. Vean cuántas, cuántas personas, cuántos granaderos hay aquí. Hay varias personas. Están atrás de ahí. ¡Vamos! Veamos a este lado. Hay más de 200 policías aquí, estamos cerrados, chocalo. Esta es la cuarta transformación de Claudia Sheba Pardo, llegar a intimidar en la madrugada a los indígenas de la Ciudad de México. ¡Claudia, decida, que todo fallaría! ¡Claudia, decida, la misma fallaría! Hay niños, tal vez dirán, ¿por qué llevan a niños? a estos lugares, pues lo que pasa es que son padres solteros que no tienen donde dejar a sus hijos y tienen que luchar, ya empezaron a quitar. Aquí es como aquí el gobierno. 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 ¡No queremos agresiones! ¡Eso es para que me dejen las personas en la mañana! ¡No queremos agresiones! ¡No queremos agresiones! ¡ No queremos agresiones! ¡Hay derechos humanos! ¡Hay derechos humanos! Que se lleven la tujera. ¡Jámenos que se lleven! ¡Jámenos que se lleven! ¡No hay noción! ¡No hay noción! ¡No hay noción! ¡Háganos que se lleven! ¡Háganos que se lleven! ¡Eso es lo que van a atacar! ¡Eso es lo que van a atacar! ¡Eso es lo que van a atacar! ¡Nos de su puta madre! ¡Ahora, por los años, por favor! No caigas de provocación, no caigas de provocación, no caigas de provocación. No provocación, no caigas de provocación. No caigas de 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 provocación, no caigas de provocación. pues esto es lo que pasó aquí en el zócalo mandaron a todos los granaderos es lo que pasa es lo que pasó amigos ya saben comenten lo que usan comentar